Entonces Jimbo dices que el plan es poner una bomba al concejal corrupto que negocia con los mafiosos que mataron a Joe para joderles los derechos legales que tenían en la ciudad, ¿no? Correcto. Pues anda que tardar tres meses pa idear este plan, vaya tela. ¿Qué quieres que haga? Soy policía, no puedo ir por ahí matando al primero que pille, tengo primero que asegurarme. ¿Qué asegurarte ni qué pollas? Que le den por culo a todos, hay que actuar y cargarte a todo el mundo, joder. Atento que se va para la derecha. Yankee coño, hay que disimular, voy a aparcar por aquí cerca, no hay que levantar sospechas. Cuidado que me joden el coche. Y un ocio. Han aparcado y se están bajando del coche. Suele ser lo normal cuando se aparca. Venga rapidito y sin levantar sospechas. No creo que sea muy normal y agachado por la calle. Te quieta ya que nos van a ver. Cable rojo y cable azul conectado. ¿Tú tienes idea de gombas? No te veo muy espabilado. No me vuelva a insultar en tu vía que te reviento. A rilleritos hoy. Tranqui vamos a escondernos y esperar a que salga. Ahí está, el guardaespaldas vuelve con él, vamos a matar dos pájaros de un tiro, que se joda. Que sea lo que camarón quiera. ¿Estás seguro que la bomba funcionará? Que si hombre que se la he encargado a mi colega el Johnny que el tío entiende de estas cosas, la bomba estallará cuando el coche recorra un kilómetro, así no nos pillan cerca del accidente. Ay, ay, me di a caga en el Johnny y su puta madre, menuda mierda de bomba me ha tancado. La que ha liado, cani, la que ha liado. Si es que tenía que haber comprado la bomba en el mercado, na coño, ellos nunca fallan. Tres meses planeando la venganza pa' esta mierda. Lo que faltaba. Jimbo corre que vienen los mozos. Tranquilo que les digo que soy policía y lo arreglo todo. Hola, soy Jimbo y pertenezco al departamento de activicios de libertad y sí. Al departamento de antipollas. ¿No ves que te están disparando? No te cubras en mi coche que le disparan joder. ¿Y dónde quieres que me pongan? Ala, ya se lo han cargado. No, me costó 50 millones de pesetas. Ahora sí que me has cabreado. Toma, gordo, hijo de puta. Estamos perdidos, cani. Tengo un plan, sígueme, corre, corre. Joder, un puto parking y no hay ni un puto coche. A no ser. A ver si tenéis huevos a explotar esto, malditos hijos de puta. Pero tú eres gilipollas, ¿qué coño haces? No me pienso subir ahí. Venga, corre si esto no chupa. Ojeas mi rodilla. Ah, ah, ah. Jimbo no, oh, 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 oh. Bueno pues que le den por el culo, yo me largo de aquí. Apartad de mi camino, imbéciles. Llego un carrito del Mercadona y soy peligroso. Vaya hostia malao, putos mozos que por culo dan, a rieritos hoy. Venga hasta luego. Cojones si esto es mejor que una scooter y encima no consume. Ja 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 vete a tomapo culo. Putos policías no me los quito de en medio, voy a tener que hacer una acción evasiva a gran escala. Camaroncito dame fuerzas. Vaya la que he liao, menuda mierda de bomba me vendió el Johnny, como lo pille verdad. Hombre Johnny consigo quería yo hablar. ¿Cómo ha salido el plan? ¿Os habéis cagao al concejal ese? Me cago en todos tus muertos o puta por tu culpa nos pillo la poli por tu mierda bomba. Ahora me voy a cargar tu mierda moto que sepas que pan y estás muerto hijo de puta. Perdóname canto así o mi culpa, la culpa es del rata que se la compró a los chinos. Anda y que te den por culo no me vuelvas a hablar en tu vía. Joder desde que estoy en busca y captura no tengo ni un puto duro. Anda una vieja indefensa voy a robarle algunos leros. Buenas tardes señorita, inspección de carteras. Tú a mí lo que me vas a inspeccionar es el coño ven aquí que te voy a raja niñado que no tienes respeto por los mayores tú no sabes quién es la Herminia. ¿Ahora le dan una navaja a todo el mundo o qué? Voy a tomarme unas cañas para ahogar mis penas. ¿Pero qué coño? Manos arriba. Vaya, no me lo esperaba. Le habla a los mozos de escuadra, no intente huir o abriremos fuego. Que estamos muy locos eh. A ver si tenéis huevos a cogerme. La madre que lo ha parido. Joder están en todas partes. No se mueva hasta rodeado. Me muevo si me sale de los cojones hijo de puta bésame el culo. Me la juego. Hostias, ¿un Jaime? ¿Qué cojones hace aquí un Jaime? Si joder, lo he tumbado jodete hijo de puta. Es mi... Mamaita mi mejor amigo se ha peleado conmigo estoy triste. Te voy a hacer un bizcocho pa' que seas feliz. Sabes que un campero me ha intentado enviolar, pero le he sacado el cuchillo y le he hecho plas 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 toma. Esa es mi Herminia. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado Kali? Mi vida no tiene sentido sin ti. Te he dicho mil veces que no pongas los pies en el sillón. Ay Mike que estoy triste de Jaime. Y también te he dicho ochenta mil veces que no aparques la moto dentro de la casa un día de estos me la caro. Me voy a comprar huevos pa'l bizcocho. Adiós madre Herminia. Voy a ponerme un rato la tele pa' quitarme la pena. ¿Pero qué cojones? ¿Pero esto no era un programa de preguntas de cultura? La madre que me parió. ¿Pero qué cojones hace el puto gordo este? La tele cada día está peor. Vete un poquito a fregar la cocina. Voy a poner las noticias que ya está Matías Prax. Noticia de última hora. Un hombre está poniendo en jaque a los mozos de escuadra. El susodicho está subido en el techo de un metro disparando a diestro y siniestro. Por ahora lleva ocho muertos y veinticinco heridos. Hostias pero si es mi colega y está en apuros. Tengo que salvarle. Seguro que me perdonará. Esta será mi redención. Me cago en Dios hay un túnel estrecho y me voy a partir la cabeza. Kani vengo a salvarte. Salta aaa. Johnny eres el puto amo. Aguanta en esa posición que salto. Johnny te perdono. Aguanta en esa posición que salto.